Allá y pa' acá, como de que no papacito, ahorita nos vamos a aventar esta canción para toda la gente que está con nosotros el día de hoy ¡Que se arme la rueda, Goku! ¡Exacumbia! ¡Exacumbia y amor! ¡Ándale, Goku! ¡Ahí viene el paso de la Genkidama, Goku! ¿Dónde anda, Goku? ¡Mirá nomás, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chicosa, chincocita! ¡Todo el mercado zapata! ¡Ya llegamos! ¡Ya nos acompaña el 12! ¡Para su canal es vivo! ¡Allá en el cielo! ¡Para Gopre! ¡Todos los maduras de la maldita libertad! ¡Los botes! ¡El pollo, el barrio fantasma! ¡Para Gazzan, el chato! ¡Todos los infieles 13! ¡Toda la cuarenta y seis poniente! ¡Ya llegamos! ¡Todos los mototaxis del sabor! ¡Ya llegó Panchito Sarabia! ¡El famoso guiriloco! ¡Ucanitas! ¡Wicho! ¡El gallo! ¡Para el dulce orceme conmigo! ¡Salido, pirata! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya va a ver la Marillolis! ¡Ya va a ver la Marillolis! ¡Eh, eh, eh! ¡Bailando uno, dos y tres! ¡Bailando tú la gozarás! ¡Bailando! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegó Junior! ¡Ya no aclarará! ¡El famoso negro! ¡Uno, dos y tres! ¡Con esa chica bailarás! ¡Vamos a bailarla! ¡Para mis hermanos TV! ¡Ya llegó la patrona TV! ¡Bailarás! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya está bailando el muéganos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Después de tres intentos llegamos con sonido pirata! ¡Y nadie lo ha superado! ¡Isa, Carlos! ¡Siempre te apoyamos! ¡Puro amor, 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 amor! ¡Ya está bailando el bocho! ¡Ya está bailando el crico! ¡Todo el vino que la mueve en Puebla! ¡El ratón y el nidaza, el sabor, el pelón! ¡JRS! ¡Toda la veinticinco bailando se ve! ¡Para el botis! ¡Grabale, Pepe! ¡Grabale, Pepe! ¡Grabale, Pepe! ¡Chino! ¡Chino! ¡Doble en ese! ¡Doble en ese! ¡Y su amor, Bexy! ¡Vaya llegó la pequeña Nanda! ¡La carnalita, Bello! ¡Y dónde se perdió su filmes! ¡Romero, pillo! ¡Chabelita, Pikachu! ¡El patis, amor, estrella! ¡Siempre con pirata! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos los morros! ¡Shonacate, Pec! ¡Nósimo aniversario, sonido Mavir y el poblano! ¡Y el diablito, tolín, sin corazón! ¡La güera, menino! ¡Ya nos acompaña el Rolás, el Güemel y fresas! ¡Todos manantiales! ¡Judas de la libertad, el no ser! ¡Los reyes del imperio, el famoso changuito! Sound Pirata ¡Exa, cumbia y amor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira nomás! ¡Sabroso! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eh, exa, eh, 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 eh! ¡Exa, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Todos los judas en la madrita libertad para el Mario, Mario Junior! ¡Toda la bandera en los malditos, Greñudo, Romero, Vargas! ¡Deme contigo, sonido, pirata! Sound Pirata ¡Ándale, crico! ¡Grábale, papá! ¡Grábale, Muñoz! ¡Uh! ¡Eh! ¡El paso del doctor Simi Marioli! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, Marillones! ¡El sonido bailar! ¡Vamos a bailarla! ¡Toda la banda que ve a Cali con el famoso Bucanitas! ¡Toda la banda de Zampanchitos a la vía! ¿Voy con quién? ¡Toda la gente de Cali, Romba! ¡Ya llegamos! ¡Claro que sí, mis amigos, por supuesto! ¡Vamos a seguir mandando saludos para Mario!